Buenas tardes. Los datos son un masazo. Antes de 2019, año en que asumió la presidencia un controvertido millennial, que al día de hoy no hay molde posible que lo encasille, El Salvador lideraba la mayoría de los rankings regionales y hasta mundiales de homicidios intencionales. Había días de verdaderos picos violentos en que se asesinaba a decenas de personas en un territorio reducido, el país más pequeño de la América continental. Llegó Nayib Bukele a gobernar con un plan de control territorial, que al parecer tenía algo de negociación oculta con las pandillas que empezaron a actuar con recato, pero después de un fin de semana sangriento en marzo de 2022, el joven mandatario le decretó una cacería de brujas a los criminales y hasta el sol de hoy gobierna en permanente estado de excepción. Ya van 10 meses de este estado de sitio, 10 veces en que sus legisladores le aprueban prórroga tras prórroga su medida. Ayer, por ejemplo, se aprobó otra de estas extensiones. Generalmente, en cualquier lugar del mundo, este tipo de decisión genera muchísima polémica porque implica que las libertades civiles se mantienen engavetadas, las calles militarizadas. Es habitual una situación que genera malestar, protestas y a Bukele la iniciativa le ha valido, entre otras, pero hay que reconocer que esta es su abanderada, una popularidad de grandes ligas. Con 88% de respaldo popular cerrado el pasado año, algunas encuestas ubican incluso el dato sobre el 94% y no son sondeos locales. A nivel internacional, Bukele es señalado como el gobernante más popular de Latinoamérica y en algunas publicaciones ha ubicado la cima mundial, superando el 70% de respaldo. Y en este minuto, su modelo es ya exportable. En Honduras, la izquierdista Xiomara Castro ha optado también por el estado de excepción que ya lleva desde inicios de diciembre pasado para contener la violencia, que también es un problema que se hereda de gestión a gestión. Y una Costa Rica liderada por la derecha que vivió su récord de homicidios en 2022 comienza a valorar el modelo salvadoreño. El sistema de Nayib Bukele funciona, dijo así recientemente un diputado conservador costarricense. Ciertamente, 31 de diciembre de 2022, con cero muertes en El Salvador, varios periodos de jornadas consecutivas de cero asesinatos, reducción a más de la mitad de la tasa de homicidio y la meta, escuchen, es superar a Canadá, un país del primer mundo con menos de dos por cada 100.000 habitantes. Pero las críticas están y las violaciones a los derechos humanos también. De más de 61.000 pandilleros encarcelados, la Fiscalía ha ordenado liberal a unos 3.300 y hay cerca de 7.500 denuncias por atropellos y excesos de la Fuerza de Seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, porque se captura sin orden judicial ni demasiada pregunta y se investiga mucho después si en realidad es o no es un marero el sujeto en cuestión, como se nombran a estos criminales. Y dentro de las prisiones han muerto unos 90 de los detenidos. Siguen siendo históricas las imágenes de los pandilleros hacinados y semidesnudos sometidos ante militares. Y me pregunto, ¿qué otro político pudiera permitirse, sin consecuencias, una respuesta tan dura como la de Bukele? No me importa lo que digan los organismos internacionales. Creo que se pueden contar con una mano. Las ventajas de un antisistema definitivamente. Se enemista con Estados Unidos, critica a líderes de la izquierda radical, pero a la vez sabe reconocer una buena obra o una buena estrategia sociopolítica sin tintes ideológicos allí donde se produzca. Asume políticas autocráticas y a la vez juega con el populismo, haciendo uso de una innata simpatía. No se interesa por sobresalir demasiado en espacios multilaterales y sus alianzas son puntuales y convenientemente diseñadas. El éxito, a mi juicio, atacar y mostrar resultados concretos en temas pilares como la criminalidad y la corrupción. Las dos mayores heridas del Salvador y responsable del resto de los problemas. Bajo la política de todo vale y de los males, el menor. Y no menos importante, usando el mundo virtual magistralmente, con todas sus herramientas y potencialidades. Obviamente ha tenido tropiezo, su apuesta al Bitcoin no le ha salido del todo bien y todavía la economía no la levanta a la par de sus propósitos. Sin embargo, comienza a sonar la campana de la reelección en un país que no lo permite. Pero para un político como Bukele, eso no sería problema. Así como le cuento, buenas tardes.